¿Quién es más probable que le baje la novia o el ligue a uno de sus amigos? Ya no está, ya salió de la adictiva, de hecho por eso lo corrijo. ¿Dónde les gustaría celebrar los 30 años de la adictiva? Donde nos dejen. Donde hay chance. Ahora sí que la decisión ya no está en nuestras manos. ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso que les ha pasado arriba de un escenario? Híjole, adiós. El mío, bueno, yo cuando entramos así al escenario y las canciones movidas sobre todo, me gusta mucho. Amigos de Conexión, bienvenidos a otro programa más. Donde tenemos a los mejores artistas y las entrevistas más divertidas. Pero antes de presentarles a los invitados que hoy tenemos para ustedes, le doy la bienvenida a Bren. ¿Cómo estás, Bren? Hola, pues seguimos desde casa. Desde casa. Desde casi un año así. Pero no importa, siempre como dices, súper bien acompañadas y acompañados ustedes. Y hoy les tenemos una sorpresota. Tenemos una llamada perdida. ¿De quién será? O sea, ellos son los vocalistas de la adictiva. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Bien, bien. Gracias, un gusto poder saludarlas. Gracias a la gente. Bienvenido. Hola. Gracias, gracias. Gracias. ¿Quién es más probable que rompa la dieta? Yo, Isaac. Tú mismo, ¿ok? Yo digo que Isaac también. Yo digo que Isaac porque en las giras siempre en la madrugada despierto y lo veo comiéndose. Es una papa, es algo que encontró ahí. ¿Quién es más probable que diga que mi cara no va a tomar y que no lo cumpla? No, pues yo. Yo solo me echo la soga al cuello. Memo. Yo digo que Isaac porque ya he escuchado varias veces que dicen, no, estoy a dieta. De hecho, estoy a dieta, ya no estoy tomando y de repente lo veo que se pone unas cosas pascadas. ¿Quién es más probable que se quede dormido primero? Yo digo que Memo. Yo también, yo pienso que yo. Dorme bastante. ¿Sí? Sí, sí. ¿Eres de los que platica y se queda dormido? No, no, no tanto así, pero sí, sí soy de los que digo, bueno, ya me voy a dormir yo. Y se duerme rápido, ajá, no está en el celular o se acuesta. ¿Quién es más probable que le baje la novia o el ligue a uno de sus amigos? No, mancha. Pues que ni siquiera, bueno. Ya no está, ya ha salido de la adictiva, de hecho por eso lo corrijo. ¿Quién es más probable que eructe en frente de su pareja? Quizás. Luego, luego. ¿Por qué? Bueno, yo digo quizás porque siento que mi disección es como que más como torro. Más sincero. Más sincero, pues más. No, oye, yo lo he visto pues hacer otras cosas, que no lo vea que eructe, pues se me hace como algo muy normal para él. ¿Y a quién es más probable que se lo lleve la policía por andar cochineando arriba de un carro? A los tres. A los tres. Sí, pues yo creo que... ¿Pero juntos o separados? No, separados, aquí por su lado. O bueno, juntos, pero no en el mismo lugar, pues ajá, no revueltos. ¿Quién es más probable que no se bañe en tres días? Todos. Depende si ese frío... Bueno, cuando andamos de gira. Cuando andamos de gira con la agenda de trabajo muy, pero muy apretada. ¿Quién es más probable que llore con una película de amor? Yo. 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 Todos. Yo creo que los tres somos muy sentimentales, fuertemente. ¿Quién es más probable que se enamore de una fan? Ay, güey. Yo creo que el Jerry. Sí, yo creo que... Sí. Porque le llegan fans... No con una, con todas. Muy atrevidas. ¿Quién es más probable que le ropa en el corazón? A mí llámalo Rom. Los tres, los tres somos vulnerables, claro. Sí, los tres. Sí, los tres. Ustedes ya tienen 30 años aquí con la CIVA. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se sienten en esta época con estos nuevos proyectos que se vienen? Pues al final es una de las agrupaciones más importantes y longevas de este país, ¿no? Entonces, ¿cómo están? Bueno, pues por ese lado que mencionas, obviamente estamos muy contentos y agradecidos con la vida por pertenecer a una agrupación, como lo mencionas, de las más importantes de nuestro género. Estar en los primeros lugares y hacer este tipo de eventos tan grandes que sentir ese cariño de la gente. Obviamente, obviamente es un honor para nosotros ser parte de esta agrupación. Por otro lado, pues también un poquito sacados de onda por todo este tema del coronavirus, toda esta situación que está pasando en todo el mundo entero, de que un día para otro nos cambió ese ritmo de trabajo que teníamos, que éramos muy bendecidos, por Dios, de tener muchísimo trabajo, una agenda llena de trabajo, siempre estar de ciudad a ciudad, en otros países y cosas así. Y eso sí, nos ha lastimado fuertemente por cambiar ese ritmo de vida que teníamos. Emocionalmente estamos lastimados, queremos regresar, obviamente. Pero bueno, a la vez, tratando de aprovechar este tiempo que tenemos, que la adictiva, pues muy pocas veces tenemos este tiempo de descanso, por así mencionarlo y por verle ese lado positivo. Oigan, cuéntenos un poquito sobre el video. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue como este proceso? ¿Se divirtieron? ¿Y si hubo como alguna complicación por la pandemia? De primera, fue un video que se grabó en la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de grabarlo allá. Pues se hizo antes, ¿no? Se hizo con mucha anticipación por lo mismo, por todo lo que se estaba viviendo. De alguna manera, se tomaron todas las medidas de salud en su momento. Fue cuando hicimos hasta exámenes para checar que todos estuviéramos bien. Bendito Dios, todos salimos sanos. Se pudo grabar ahí en una, pues era literal como una gran bodega donde tenía diferentes escenarios y diferentes pequeños estudios donde se hicieron las diferentes escenas, tanto de la banda, el musical, que es algo totalmente diferente, un poquito más psicodélico, más, yo siento que es un poquito más oscuro, se ve, porque como crea ese sentimiento de incertidumbre por esta llamada perdida, ¿no? Entonces, la historia, cuando se graba la historia, ya no le toca a ninguno de los integrantes, ni a Memo, ni a Jerry, ni a un servidor, ni a ningún integrante, porque se contrataron a unos actores, una actriz, un actor, donde ellos desempeñaron esa parte que a la gente creo que le ha gustado mucho, ¿no? La parte de la visualización, de la historia, cómo recrearon esta historia y con muchísimo sentimiento demostraron lo que estaba la interpretación de la canción dando, ¿no? Entonces, se hizo con esa intención y ha funcionado muy bien. ¿Ustedes han sido víctimas de la llamada perdida? Pues yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y más cuando, cuando, que dice la canción, te vi en línea y no me aguanté, creo que es una frase que hoy en día, pues, pasa muy a menudo en los celulares, en el WhatsApp que estás viendo, que quieres que te conteste esa persona y está en línea y no te contesta y no te contesta. Creo que a todos nos ha pasado esa situación. Entonces, claro, a los chicos de la adictiva, a todos nos ha pasado. Si el semáforo nos permite, el semáforo epidemiológico, ¿dónde les gustaría celebrar los 30 años de la adictiva? Donde nos dejen. Donde hay chance. Ahora sí que la decisión ya no está en nuestras manos. Hay muchos lugares que nos encantaría. Creo que sería muy difícil escoger un lugar en específico porque todos los lugares nos han entregado mucho cariño, de verdad. Sería imposible seleccionar alguno. Pero obviamente vamos a iniciar o vamos a dar esta celebración donde se nos permita. ¿Alguna palabra, una en especial, que los defina o que defina su situación o lo que han vivido en todo este tiempo de ser parte de la adictiva? Bueno, una palabra, bendición. Es una gran bendición estar aquí. Sí, es una bendición, es un sueño cumplido. Estar en las agrupaciones más importantes. Yo creo que también valor, ¿no? Tanto el valor de uno como el valor que le estás dando a la vida, a todo lo que está pasando, a todo lo que tienes ahora, así que no veías antes. Ese valor que estamos... Es lo que estamos valorizando en general, ¿no? Por toda esta situación. Además de Llamada Perdida, ¿qué otras canciones o qué otros proyectos nos tienen preparados para este 2021? Bueno, viene una aplicación que se va a llamar el Club de la Adictiva. Club de la Adictiva, perdón. Es una aplicación que se va a lanzar en el mes de marzo. Es una aplicación muy didáctica que va a poder usar todos los fans de la adictiva, donde van a poder acumular puntos y ganarse regalos oficiales de la adictiva. Tanto también van a poder ganarse, ya que, conforme la pandemia acabe, pues van a ganar también acreditaciones para los mejores eventos de la adictiva. ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso que les ha pasado arriba de un escenario? En una ocasión que estaba resbaloso ahí, brinqué y me caí de sentón en el escenario. Y mi primera reacción fue voltear a ver si alguien me había visto. Pues obviamente todo el mundo me iba a ver porque había muchísima gente enfrente. Yo, mi momento más incómodo, vergonzoso fue cuando me confundí de parte de ciudad. Dije, ¿dónde está la gente de tal? Y era otra parte. Entonces, sí, toda la gente, no, no, eso sí. Son muchos momentos incómodos, ¿no? Pero yo dije, los que más me dio vergüenza, no, si ya no me da vergüenza, ya estoy acostumbrada. Tiene un año en la dictiva y ha cantado como unos 30 minutos nada más. De verdad, muchísimas gracias por compartirnos estas anécdotas tan divertidas que han vivido a lo largo de su estancia. Y tan íntimas. Y tan íntimas. Muchas gracias, gracias a toda la gente por seguirnos apoyando y que no pierdan paciencia. Pronto nos vamos a ver. Ustedes ya saben en cuánto se acabe esto. Los recibimos con mucho gusto en El Heraldo de México. Y a los demás que nos están viendo por redes sociales, los esperamos con otro invitado más en el próximo capítulo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!